de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Se han desplazado hasta ese sector y han dado con la captura de estos dos jóvenes supuestos miembros de la Mara MS-13. A estas personas supuestamente se les involucra en el delito de extorsión. Fueron trasladados hace unos minutos a la sede de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en esta ciudad de San Pedro Sula. En unos minutos vamos a conocer mayores detalles a entorno a esta operación que se ha registrado hace unos momentos, repetimos, en la calle principal de la colonia Guzmul. Esto en el sector del Ocotillo cuando varios miembros de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas se habían desplazado hasta ese sector y deja el resultado de dos personas detenidas. Con este contacto a esta hora de la noche al estilo único de HCH Televisión Digital con las imágenes de mi compañero Carlos Eldinámico Pérez. Regresamos nosotros a Estudios Principales. Buenas noches.